¿Supiste lo que hizo Arcángel en pleno concierto? ¿Qué hizo Austin Sand? Tú sabes que a veces los artistas interrumpen los conciertos por una falla técnica, o a veces pues uno pues regaña... O problemas de seguridad... Regaña a alguien del público, se trepa un fanático. No, esta vez Arcángel ha detenido un concierto para preguntarle al público si él podía hacer una necesidad. ¿Pero cómo es una necesidad? ¿Qué? ¿Qué era para saber esto? ¡Miren ese video, esto es increíble! ¡Ah, no quieren que orine, me m***o aquí! Puedo ir allá tan rápido, cambio el aceite y vuelvo y rompo la f*** tarima como lo estoy haciendo. ¿Por qué tú sabes que yo estoy castigando esta tarima ahora mismo? Pues f***, hermano, dame un break, dame un break. Tírame otra y después me voy a m***ar. ¿Verdad? Dale. Espérate, Fernández, dame unos minutos, vengo rápido. Mira, Patricia se fue para el baño a mí, mire, mire, señores, Kike, agárralo ahí. Ya, ya fui. Ya fui, yo soy rápida. Para que tú ve que los artistas, a él no le importó que la gente le dijera, quédate ahí, pon tu canción ahí y vengo ahora, porque imagínate. ¿Pero qué iba a hacer? Yo creo que por lo menos, ve, te entró, te pone esto y además el público está ahí para verlo, para gozar su música. A ver si eso no toma ni dos minutos. Ni dos minutos. Quédate ahí.